hola a todos bienvenidos a esta entrega de 1 de julio de 2022 ya 5 de la mañana sabéis que yo hago horarios bastante extraños y hoy me ha tocado quedarme hasta tarde así que estaba viendo noticias y había una y yo no sé si era un chiste pero es que me ha hecho reír no me ha recordado a cosas del pasado también de que le sucedieron a mi padre no era lógico que le tocara a fernando presencia está lidiando con locos menas un loco por ejemplo pues ahora tenemos otro loco que mirad la que ha liado el señor con en el confí de legal a causa de cómo le han denunciado las cuentas y está imputado el juez galea y también está dejando de investigar a margarita robles y a zapatero se le están dando datos objetivos o sea cosas concretas que no mare la perdiz este señor que no se vuelva loco porque ha enloquecido y ha enloquecido hasta tal punto que ha diseñado esta campaña vale aquí tenemos a fernando presencia dice el magistrado gadea quiere saber si fernando presencia está loco bueno pero porque no quiere saber si las cuentas son ciertas o no o que aporte el mismo una fe notarial de que de que no tiene cuentas o que o que pida unas comisiones rogatorias y luego ya veremos si fernando está loco es decir aquí no queremos saber si fernando está loco o no o sea también queremos saber si están locos los jueces no queremos saber si está loco mena queremos saber si está loco bañeres santos queremos saber si está loco el doctor arimán queremos saber si está loco margarita robles queremos saber si está loco grande marlasca no vermejo claro o sea aquí lo que queremos saber son las cuentas las cuentas que tiene gadea las cuentas que tiene margarita robles zapatero y los vocales del consejo general del poder judicial y nueve magistrados del supremo y esto es lo que queremos saber no queremos saber aquí quién está loco no yo no quiero saber si fernando presencia tiene un cociente de inteligencia superior a 150 oa 160 o lo que sea eso a mí me da lo mismo es decir supongo que un loco también puede denunciar en el supuesto no pero esto responde a una campaña de desprestigio similar a la que le hicieron a mi padre cuando denunció lo mismo en el 2001 y la rey la sentencia fue redactada por mal por magdalena jiménez bueno con un redactado del fiscal mena que tenemos el original no que nunca se peritará eso jamás se peritará o sea lo objetivo lo científico no nunca nunca se se hará no o sea yo te traigo unas cuentas concretas con unos depósitos numerados con unas fechas con una entidad bancaria con nombres apellidos y cuando la abrieron y qué cantidades hay y lo denunció y eso es algo contrastable es decir no es una algo que yo te diga oye mira es que he visto una nave espacial que que ha abducido a una persona y la ha matado vale entonces pues bueno mira oye eso no lo podemos comprobar dónde dónde está la nave espacial no y que ha llegado por un agujero de gusano de esos o cómo va la cosa no no esto es ciencia esto es contrastable no sea ese empírico entonces esto es querer marear la perdiz un tío que se vuelve loco o que está loco de verdad no porque no fernando digo o sea gadea no desde aquí en tanto que tiene cuentas bancarias y están cubriendo a a margarita robles el narcoterrorista y a zapatero líder de una organización narcoterrorista yo digo que ese señor es un loco pero un loco de verdad o sea un psicópata de manual del libro desde aquí lo digo y lo afirmo en el nombre de la existencia de la célula narcoterrorista que él se está encargando de encubrir no mediante esta noticia que vamos a ver ahora no es de es decir es un loco este tío un psicópata no y está en la audiencia nacional pero es que este tío está imputado además o sea y los mentalizando que estáis en un narcoestado dejaros mira me ha venido a la cabeza ahora os acordáis de imatrix la de box que sacaba a la bascal era su líder la visteis en la manifestación de madrid en la manifestación de bilbao verdad que no ya no cree en el expediente rollola es mentira ahora el expediente rollola ahora ya no apoya no visteis que era una mentalidad infantil con una bocina y saliendo un el monigote ese y hemos de votar a este que nos salvará a todos no y hoy lanzaremos la bomba del expediente rollola oye niña que estamos lidiando con el cártel de medellín que estamos lidiando con sicarios que estamos lidiando con mafiosos que estamos lidiando con gente que está en la administración de justicia que hemos pagado cárcel que nos quieren encarcelar otra vez vete con la bocinita a otro lado hombre que no te enteras de nada entonces lo digo porque por aquí aparece mucho tipo de sujeto que todavía no sabe dónde navega no sabe dónde está o sea que hay una realidad palpable que la venimos ya mostrando desde hace tres años y el que no la ve es que es tonto y en tanto que la vemos iros mentalizando que toda la casta política tiene dinero box incluido y que todo es una mafia vale o sea o vamos comprendiendo la realidad de la cosa y ponemos nombre a las cosas y hacemos bien las cosas o esto va a ser los simpsons no que nos vamos a reír de la propia broma no de la propia broma de lo absurdo que es el estado no bien veamos de qué trata en la campaña quiere saber si está loco el gadea el magistrado joaquín gadea del juzgado central de instrucción 6 de la audiencia nacional ha citado a declarar a fernando presencia el próximo 7 de julio a las 10 de la mañana previamente ha ordenado que sea sometido a un examen por parte de los médicos forenses para determinar si el ex magistrado y presidente de la asociación contra la corrupción a codap está en sus cabales o si sufre algún trastorno psicológico patología psiquiátrica para el magistrado gadea determinar su salud mental es crucial a efectos de imputabilidad que le está ofreciendo una salida tal vez porque no quieren investigar las cuentas o sea a qué viene esto no o sea que es por una cuestión de imputabilidad o sea no es porque quiera indagar en su mente no o sea de imputabilidad de lo que quiere dejar de imputar que tiene que imputar a la narcoterrorista dolores delgado tiene que imputar al narcoterrorista zapatero e imputarse a él mismo o apartarse de esta causa imputar a los vocales del consejo general del poder judicial ya no hay magistrados del supremo no se acuerda oficial a la clínica forense para que con carácter previo a la diligencia de declaración como investigado del señor presencia señalada para el próximo 7 de julio a las 10 horas se proceda a su examen forense a fin de informar sobre esa imputabilidad recabando los informes clínicos oportunos a fin de salvaguardar su derecho de defensa ante el riesgo de que pudiera adolecer de algún tipo de patología dice el autodictado y por galea no no sé si esto es un chiste o despropósito marear la perdiz quien está loco aquí mena está loco por ejemplo no margarita robles está loco loca y claro gadea está loco yo lo digo en el sentido de que están cubriendo a una célula de narcoterrorista y este es un tío que debería estar apartado de la de la judicatura no tiene cuentas en el extranjero que las muestre que de fe notarial que se deje de locos o sea aquí el loco es el loco es el que ha llegado a la psicopatía no no él no está loco él es un psicópata no o sea desde aquí en tanto que están cubriendo lo que están cubriendo una célula narcoterrorista crimen y cuentas bancarias todo lo están cubriendo hasta sus propias cuentas os digo que este tío es un psicópata no y que vivimos en una sociedad gobernada por psicópatas no mentalizaros en que todos toda la casta política en el fondo es lo mismo y si no son cuatro idiotas que van a bailar al son de los psicópatas que son más inteligentes no veis lo que le van a hacer a fernando presencia no y a mí me encarcelarán por supuesto si han puesto 10 millones encima de la mesa y han enviado a la castelló al euro yus que pertenece también tiene relaciones con la narco célula y es una denuncia falsa del doctor arima en como quién hará los informes de forenses de fernando cuando le tengan que evaluar un doctor arima en supongo para que todo salga como tiene que salir no es decir a mí me juzgarán ahora han puesto ahí no me admiten la prueba real y se quieren limitar a a un simple recuadro de un montón de documentos que se han mostrado en referencia a este señor no que claramente amañaba informes forenses desde el instituto de medicina legal de cataluña y te encarcelan y luego ahí te quedas ahí te quedas que pero pensad que hay gente mala por ejemplo no quiero darle pábulo no pero todos conocéis el caso de elena increada no ella ha demostrado que es una persona mala que para nada le interesa el expediente royola y que es pues lo mismo que existen estas personas las existe existen en la justicia también vale la justicia en la fiscalía en la política en todos los lados vale nadie es un santo en esta vida yo no soy un santo no no esperéis que yo sea aquí yo solo creo que cristo no en este caso sería el arquetipo no pero quien quiera tener otro santo o lo que sea me parece muy bien no pero a todos somos humanos no pero claro hay algunos que son auténticos psicópatas no se defienden con esta noticia parece un chiste no es curioso no quiere saber si si fernando presencia está loco no que esto me recuerda a lo que le hicieron a mi padre iros mentalizando que la justicia está comprada van a ver nuevas noticias iremos viendo cuentas de políticos y boicoteando ya a la gente que no se entera de que va la película porque o intentar concienciar los no y no os dejéis engañar por los partidos políticos sobre todo vale ninguno judicializará esto y seguirán robando y aparecerán cuentas y serán serán los nuevos candidatos vale es una sociedad que está podrida no está en decadencia vale pronto aquí se están estamos abriendo aquí quien está denunciando es mi padre juan martínez yo fernando presencia josé maría castillejo y javier marzal y de momento aquí no está denunciando nadie más que bueno y la denuncia que se puso en leganes vale y bueno públicamente todos no pero ya estáis viendo no a fernando lo van a desprestigiar como hicieron con mi padre y te dicen que si estás loco te sacan tu pasado o cualquier cosa pero bueno es igual yo he sido muy malo muy 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 malo pero haga la comisión rogatoria de las es que es algo empírico contrastable número de cuenta concreto en una entidad concreta con una cantidad concreta con unos números de depósitos concretos no entonces claro loco ninguno aquí aquí loco loco quieren volver a la gente no quieren marear la perdiz o quieren hacer ver que hay gente que está loca no pero claro estos son psicópatas no un tío que no que deja de investigar y encubre a una a una narco célula estaríamos hablando de un auténtico psicópata no de un de un criminal que desea la muerte de las personas no se acadea desea la muerte de las personas en tanto que está encubriendo la célula narcoterrorista no porque seguirán matando no porque han estado matando no y si los encubres eres cómplice también no y más desde su posición no sea una auténtica vergüenza no un loco no un psicópata y claro nos estamos enfrentando ya abiertamente a esta gente vale estos cualquier día empiezan con órdenes de entrada y registro y empiezan a desmantelar vale y acabas de momento preventivo bueno o en una comisaría en disposición judicial o vete a saber no el lío que te monta esta gente no yo os digo que por ejemplo mi 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 internet es un cachondeo no os voy a mostrar unas unas imágenes creo dónde están dónde está cuánto se pongo cn y sale algo por aquí aquí no son guardado o sea continuamente yo estoy viendo youtube y se va se va se bloquea y me dice que están accediendo desde otro lugar con mi cuenta no voy a ver dónde las tengo no es es una guerra continua no yo voy yo voy yo voy por por youtube y de golpe pap se pone en negro no y voy a porque las tenía guardadas un momento claro yo creo que yo también me voy riendo un poco no ahora os cuento porque pensad que yo estoy monitoreado no entonces voy a ver si las tengo en en descargas tal vez sé que las tenía por aquí no sé dónde han ido a parar voy a hacer una prueba voy a ver dónde las almacena por defecto y os diré a ver iréis viendo cómo cómo me la van jugando o sea vale pues esto tiene que estar por imágenes es un continuo me va saltando la pantalla acceden y pues yo no sé qué hace esta gente no pero se me bloquea el 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 youtube no y tengo que volver darle a reiniciar para y entonces salta el que me está espiando no o estoy grabando con el stream yard y se me meten por medio no y baja la señal y se oye mal o quieren escuchar esto lo suelen hacer bastante no están encima ahora atacan con la prensa estoy buscando yo porque las tenía y eran curiosas porque veréis que son a distintas horas no sé dónde las he dejado voy a ver que no las tenga en la carpeta dudo que estén aquí bueno puedo hacer una búsqueda general y me saldrá pues lo que vengo diciendo están detrás ahora pues bueno que si Fernando presencia está loco a lo mejor le ofrecen como diciendo bueno si te hacemos pasar por loco no se te puede juzgar y entonces pero claro no va a ser el caso porque si se le hace un test saldrá que no está loco entonces o sea lo que tienen que hacer es investigar las las cuentas bancarias a ver si os puedo mostrar estas imágenes que estoy buscando por el ordenador claro empiezan a atacar veis que la 4 ya se ha retirado no quiere hablar de nada ahora empiezan a verter esta noticia de que pudiera estar loco van jugando esto es una guerra dura que nos hemos de ir concienciando y entender que no es un juego que aquí va la vida y va la cárcel y si no va la muerte va una vida entera que te la dejas por culpa de estos indeseables porque no tienen otro nombre y bueno cada uno lo hace por el motivo que sea pero en el fondo es un bien para todos porque claro siempre hay algo que ha de motivar si no te motiva algo pues ellos hacen que nos motiven los políticos y por eso pues te sale una con una bocinita aplaudiendo a la bascal toda ilusionada pensando que el mundo cambiará y seremos buenos gracias a ese señor cuando ese señor pues no está haciendo nada y es cómplice igual que todos los políticos o sea estamos en el narcoestado de España iros mentalizando es jodido cuando te encarcelan cuando te piden cárcel cuando ponen precio a tu cabeza cuando te tocan el dinero cuando te indagan la vida cuando estás navegando por internet y ya os pondré las fotos las he ido poniendo por el canal de de expediente rolluela vale de hecho podría capturarlas de el propio expediente rolluela del canal de de telegram creo que las fui poniendo pero hemos de ser conscientes donde estamos y la guerra que se avecina ¿no? es decir es un estado bueno no sé dónde está la verdad no sé dónde han ido a parar estas fotos bueno continuamente se me meten por internet ¿no? y yo ya les dejo incluso les gasto bromas vale se pone duro el panorama pensad que van a ir a encarcelar el el canal no no se cerrará ¿vale? por eso podéis estar tranquilos y pues bueno llegará un momento que claro algo tendrá que suceder ¿no? porque la justicia no funciona estoy buscando yo porque era quería que se vieran ¿no? o por ejemplo estar hablando con el abogado o con quien sea y el teléfono empezar a hacer unos ruidos extraños pero de aquello fuera fuera de lo normal ¿no? pero bueno forma parte de la película ¿no? en fin qué le vamos a hacer pues no encuentro las fotos estas ya las buscaré porque tengo que poner orden por por aquí pero eran unas fotos que fui tomando de de las capturas del YouTube de cómo me van interrumpiendo las se conectan desde mi cuenta desde otros puntos ¿no? pero no no salta el Gmail normal ¿vale? la alerta ni nada utilizarán otro sistema ¿no? pero bueno me bloquean y tengo que reiniciar el el YouTube digamos darle al a la redondita y todo vuelve a su sitio ¿no? pobre Fernando ahora tiene que pasar un test mental esperemos que que no le toque el doctor Arimay o uno de estos o sea ya sabéis a qué me refiero uno que haya recibido dinero para que las cosas salgan como tienen que salir ¿no? aquí lo que se tiene que investigar son las cuentas bancarias no hay lo demás es ya querer desvirtuar las cosas ¿no? o sea es darle darle vueltas a lo ya es es un descaro total hacia la ciudadanía ¿no? pero bueno el pueblo está atontado no pasa nada aquí todos con la tele la bocinita y el el partido de turno que salvará a la nación ¿no? no señores estamos en un narcoestado ¿vale? iros mentalizando es es un narcoestado ¿no? bueno pronto pronto iré informando de cosas de la CIA ¿vale? sí la CIA ya no el CNI ya la CIA ¿vale? pasaremos a asuntos de la CIA ¿vale? ya esto cada vez es más estratosférico ¿no? pero sí de ¿por qué no se cierra el canal? hoy me comentaba una chica que la policía utiliza mediums ¿vale? a veces utilizan mediums para averiguar cosas ¿no? mediums profesionales ¿eh? que trabajan para la policía ¿no? y la CIA también utiliza mediums ¿vale? tienen todo un equipo hay un una página que es de suscripción que está muy bien de documentales ahora no recuerdo el nombre pero tocan estas temáticas desde una o sea la abordan desde un punto muy serio ¿no? lo mismo que tienen programas de el programa SETI de búsqueda de de vida extraterrestre o de inteligencia extraterrestre ¿no? o utilizan mediums y utilizan otras cosas ¿no? bueno lo dejo aquí queda un poco extraño esto a ver si me van a hacer un test mental a mí me dio bien los exámenes y todo nueves dieces salvo un 7,5 que no no pude estudiar para esa asignatura pero bueno todo de bien yo no sé si estaré loco o no estamos en el narcoestado os lo hemos contado es así Gadea es un psicópata encubriendo en tanto que encubre a esta célula narcoterrorista lo dejamos aquí como siempre adelante difusión y pasemos a la acción